El gobierno del Cesar adjudicó este miércoles la construcción del nuevo estadio de béisbol Erasmo Camacho en el centro de alto rendimiento de Valledupar, de cara a los Juegos Bolivarianos 2022, equipando a la ciudad para las justas internacionales, además de rendirle homenaje con su nombre a una de las glorias que impulsó este deporte en el departamento. Los modernos diseños de la obra, que tendrá una inversión de 16.694 millones de pesos, hacen parte de la consultoría realizada por la Universidad Nacional en el marco de un convenio firmado con el gobierno del Cesar. Contemplan un nuevo estadio dotado de las condiciones necesarias y reglamentarias que exige la organización de los Juegos Bolivarianos. Evento que traerá el departamento deportistas de Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Colombia. El proyecto fue adjudicado al Consorcio Estadio 2022 para la construcción del escenario, que en su nueva estructura tendrá un área de 21.022 metros cuadrados, de los cuales 13.538 comprenden una cancha natural con las dimensiones reglamentarias, graderías, batería de baños para hombres y mujeres, una sala de prensa para 20 personas, cuarto técnico, camerino de visitante para 30 jugadores, zona de enfermería y antidopaje con sus respectivos baños, sala de redacción con 10 puestos para transmisión y en su cubierto unas graderías con un aforo de 950 espectadores. Cabe recordar que Erasmo Camacho fue un béisbolista que llegó al Cesar en la época de la bonanza algodonera proveniente de Bolívar, convirtiéndose en figura y masificador de esta disciplina en el territorio cesarense.